Platicamos de boxeo con todos ustedes aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes, Bernardo Zuna, Mauricio Pedrosa, un gran gusto como siempre platicar contigo Bernie, con toda la gente, ahí está el espacio de los comentarios, Alvarito está de vacaciones, le mandamos un abrazo, ojalá que se la esté pasando bien y sobre todo que se esté portando bien, es lo único que le pedimos a Alvarito Morales que se porte bien. ¿Cómo estás Bernie? Es mucho pedir, ¿verdad? Muy bien, un placer saludarte, sí, extrañando a Alvarito en esta conversación, pero gran fin de semana para los peleadores y peleadoras mexicanas. Sí señor, a ver, vamos, hay mucho de qué platicar, no tanto tiempo. De todo lo que vimos el fin de semana, y a lo mejor nos concentramos en algunos nombres en específico, Valdés, El Zurdo, obviamente la función de Pitbull y de Fundora. De todos estos triunfos, ¿cuál es el que tú destacas más? Mira, tendría que destacar el de Gilberto El Zurdo Ramírez, porque es histórico, ¿no? Es el primer hombre en ganar un cinturón en las 168 libras, y ahora lo hace en peso crucero, 200 libras. Entonces, además de completar ya todos los cinturones para México con campeones mexicanos o mexicoamericanos, en el caso de Andy Ruiz, que se identifica con la cultura mexicana como campeón de peso completo en dado momento tras su victoria sobre Anthony Joshua, pues yo creo que es el más significativo. Y ahí pudimos ir uno por uno, ¿no? Lo del Pitbull también hay que destacarse porque es campeón, y a fin de cuentas hay que reconocerlo. Lo de Oscar Valdés, yo estuve narrando esa pelea y estábamos en Glendale, Arizona, y era como el ave fénix que resurgía de las llamas, ¿no? De las cenizas. Y también lo de Sebastián Fundora, ¿no? Un peleador compadre cubano, con madre mexicana de aquí del Valle de Coachella, en California, que dio la gran sorpresa de todos. Entonces, mucho que destacar en cada uno de esos triunfos. A ver, si quieres vamos con el que estuviste presente, Bernie, porque creo que vale la pena entonces que nos desgloses un poquito más lo que viste de Oscar Valdés, que creo que con Oscar Valdés siempre nos preguntamos cuál es el momento actual de Oscar Valdés. ¿Cuál es el techo? Pensábamos que a lo mejor el techo de Oscar Valdés ya había llegado, ya había topado, pero esto de alguna manera, a mí por lo menos me parece que le genera otra ruta, otro camino en su carrera del que no sé si él incluso, él seguramente sí, su esquina y su equipo sí, pero no sé si el mundo del boxeo estaba preparado para decir, ok, otra vez voy a ver a Oscar Valdés campeón del mundo. ¿Cómo lo viste? No, lo vi bien, porque con Oscar Valdés, después de tantas grandes peleas que nos ha regalado, tantas guerras, tantos percances que ha sufrido arriba de un cuarilatro para salir con la mano en alto, es un peleador mexicano a la antigüita, de esos de los que ya no hay. Y hay que decirlo así de Oscar Valdés y darle todo el mérito que merece, gane o pierda, pues te va a dar todo lo que tiene. Y esa era la gran pregunta entrando al combate con Tim Bradley, el salón de la fama con el que tengo el privilegio de narrar es cuánto le queda en el tanque a Oscar Valdés. Y es por eso, ¿no? Porque él, pierda o gana, sabes que te lo va a dar todo. Si le fracturan la mandíbula, si le fracturan las costillas, si se fractura la mano, él va a pelear hasta que suene la última campana, ¿no? Hasta las últimas instancias. Lo vimos en contra de Manuel Navarrete, que le había ganado a los dos peleadores que estuvieron disputando el título vacante, a Liam Wilson, el australiano, que también es peligroso, que tuvo en la lona a segundos de noquear a Manuel Navarrete también. Entonces, vimos cómo terminó con el ojo cerrado, o sea, y esa imagen de él hablando con su papá en llanto los dos, no sabiendo cuál iba a ser el próximo paso en su carrera, lo vimos estallar en llanto nuevamente a Oscar Valdés después de la victoria, pero distinto, ¿no? En esta ocasión, como un destape de todas las emociones que llevaba en el saber él mismo que todavía, sí, sí, en decir, todavía lo tengo, ¿no? Y eso creo que también es bonito para ver a un peleador que se ha entregado tanto que fue dos veces olímpico para México y que es el estandarte de esta generación de los peleadores de antigüita mexicanos. 33 años no es el pico de su carrera, es raro encontrar el pico de la carrera, sobre todo de un boxeador a los 33 años, pero sí creo que, como decías, hubo una liberación, un alivio en Oscar Valdés, después de verdad, hasta que fue una muy buena exhibición, exhibición dominante, como también no era tan común a veces encontrar en las exhibiciones de Oscar Valdés. Vamos ahora al caso del zurdo Ramírez, porque ya ponías en contexto histórico lo que representaba para México tener a un primer campeón del mundo en peso crucero, las 200 libras, pero la exhibición del zurdo Ramírez, la forma del zurdo Ramírez, ¿qué te pareció, Bernie? Me gustó, porque no fue el zurdo Ramírez atrabancado que iba al frente a tratar de ganarte a puño limpio y creo que esa es enseñanza de la derrota que tuvo en contra de Dimitri Vigol y también del trabajo que ha hecho con Julian Chu, a su entrenador, y esas dos partes vimos a un zurdo Ramírez disciplinado, un zurdo Ramírez trabajando con el jab, esperando al contragolpe, que no todos los golpes los tiraba a mil por hora, o sea, el cambio de ritmo, el trabajo de piernas, o sea, no te voy a decir que el zurdo es el más veloz del mundo, porque no lo es, pero bajo sus limitaciones, supo controlar el combate en contra de Gul Miriam, y creo que también mucho mérito a zurdo Ramírez, doble histórico al ser el primero en ganar títulos para México en 168 y ahora en peso crucero, cuyo límite es de 200 libras, entonces, bien hecho por zurdo Ramírez y crecimiento, es lo que queremos ver en las carreras de estos pugilistas, y hay que darle mérito, campeón en tres divisiones, ¿no? 168, bueno, en dos, porque no pudo en 175 en contra de Vigol, y ahora campeón en dos divisiones, entonces, en peso crucero, pero gran salto para él. Sí, las lecciones de la derrota con Vigol, que fue una derrota clara, es decir, no tuvo nada que hacer el zurdo Ramírez en ese combate, parecían peleadores de ligas completamente diferentes, no quería decir que el zurdo no pudiera reinventarse, encontrar en otro peso, en otra categoría, su mejor forma. Hay que ver ahora cómo se mantiene el zurdo Ramírez en esta forma, si es capaz de mantenerse, hacer defensas y poder encontrar otro ángulo de su carrera. Había llegado invicto a la pelea contra Dimitri Vigol en más de 40 combates, ha sido una carrera destacada la del zurdo Ramírez. Vámonos ahora, Bernie, a la cartelera que mucha gente estaba esperando, y podemos, si quieres, empezar por el combate coestelar, porque mucho se habló antes de la pelea. Rolly Romero mucho habló, vimos la conferencia de prensa, cómo llegó con su colguije de un chihuahua, pero nada más con la cara de Pitbull Cruz. Y Pitbull, cómo se mantuvo un poco al margen, llegó enfocado en lo suyo, y desde el primer round hizo ver mal a Rolly Romero. Lo hizo tambalear en dos ocasiones en ese primer round, y después la sensación que me quedó, Bernie, es que Rolly dijo, no me voy a meter más. Y trató de pelear a la distancia, trató de no intercambiar con Pitbull Cruz, que gana merecidamente, en una fantástica exhibición, creo que esperada por no mucha gente, la del sábado pasado. Mira, te lo voy a poner más claro, Isaac Cruz es básico, pero efectivo, o sea, no hay más, o sea, él sabe lo que le funciona, y lo hace al máximo, y no le importa quién seas, si eres Gervante Davis, si eres Rolly Romero, él va a hacer lo que él hace. Y lo más importante, y esto no se compra con nada, lo hemos visto, lo quiere la gente, Mau, la gente lo sigue. Después de este combate, que fue trending topic, ¿no? 1.3 millones de seguidores en Instagram, estamos hablando de lo que hoy se constituye en una figura, lo que es Isaac Cruz, ahora en lo boxístico, infravalorado o sobrevalorado? Yo diría que el que estaba sobrevalorado era Rolly Romero, el más débil de los campeones en las 140 libras, lo vimos en estas mismas instancias, el calco de lo que vimos, igual le ganó así Gervante y Tank Davis, es un peleador que también llama mucho la atención, el ser ese hombre que habla tanto, el antagonista, le funciona a Rolly Romero y vende hasta que se topa con un peleador que sepa tirar y que sepa pegar, y los dos casos fueron Tank Davis y Isaac Cruz, entonces me da mucho gusto por Isaac Cruz porque creo que después de esa demostración que dio en contra de Tank Davis de llevarlo a la distancia, no le habían dado la oportunidad que merecía y era un peleador que era mucho riesgo y poca ganancia, ahora espero que este triunfo con un cinturón le abra las puertas a otros grandes combates, aunque te digo, no sé si le gana a Devin Haney que es campeón en esa división, también al puertorriqueño Supriel Matías, ahí está también Teófimo López, todos grandes combates y de mucho dinero que se pueden hacer, el más probable es en contra de Matías porque están con la misma empresa, aunque creo que lo van a llevar por otro caminito, dejarlos seguir creciendo porque tiene potencial Isaac Cruz. Tiene potencial y tiene, como ya lo decías, que en este punto es importantísimo para él, imán con la gente, imán con la gente, y eso al momento de estar negociando combates, eso al momento de diseñar las próximas dos, tres peleas, tiene que aprovechar la ola en este momento, tiene que aprovechar la ola en este momento en términos económicos, mejores bolsas y eventualmente una oportunidad de una pelea grande como la que seguramente se ha merecido, ya había mostrado esas condiciones en ese combate contra Jervonta Davis y ahora en una pelea debutando a las 140 libras, termina imponiéndose, ganando el cinturón y reganando el cariño de la gente. Antes de irnos, Bernie. Oye, Maui, pero rapidito, rapidito, ahora, ¿tú crees que Tyne Davis le dé la oportunidad a la revancha subiendo a 140? ¿O es demasiado peligroso después de llevarlo a la distancia, Isaac Cruz? Sí, pero es Tan, que al final del día Jervonta Davis es uno de los mejores peleadores libra por libra, es un peleador que creemos que tiene esa categoría para no reunirle a nadie en la división, a nadie. Pero jamás ha enfrentado a un peleador número uno en top cinco, o sea, ese es el secreto, ¿no? O sea, Pitbull se ve muy bien, pero seguramente Tang dice, sí, Pitbull se ve muy bien, pero mira qué mal se vio el otro, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor termina la ecuación. Antes de irnos, Bernie, Sebastián Fundora toma la pelea con un poco más de diez días de anticipación ante la salida de Keith Thurman por lesión para enfrentar a Tim Sioux. Viene el accidente, el choque de la cabeza contra el antebrazo, un corte, un tajo espeluznante, también mucha sangre de la de la nariz y de la boca de Fundora, se vuelve esto en un baño de sangre que después incluso hacía hasta medio difícil anotar la pelea round por round, al grado de que vimos cómo terminaron las tarjetas. ¿Qué te pareció la victoria de Fundora? También lo decía anteriormente a la antigüita, ¿no? O sea, dame la oportunidad, venía de perder en contra de la bala Mendoza, dice, tú dame la oportunidad y yo la sabré aprovechar. Y es lo que hizo Fundora. ¿Y qué tal también por el otro lado, Tim Sioux? También los peleadores australianos de hoy en día dicen, ¿dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Y cuánto me van a dar? Y ahí voy a estar. O sea, lo vimos con Wilson, lo vimos con Sioux, lo hemos visto con los gemelos Maloney. O sea, esto hay que darle mucho mérito. En esta época donde todos están encontrando razones por no pelear, estos dos encontraron la razón para hacerlo. Y Tim Sioux, teniendo todo el derecho del mundo a decir, no veo, porque eran el segundo, tercer y cuarto episodio, hubieran dado una pelea no decisión, se queda con sus cinturones, dice, no, yo soy un guerrero, vamos a pelear y vemos las consecuencias. Pero eso no le demerita lo que hizo también Sebastián Fundora. Sí, con nueve pulgadas de ventaja en estatura y en alcance, pero también así lo noqueó Mendoza. La inteligencia, lo decíamos con el zurdo. Un peleador con esos atributos físicos, le gustaba estar en el choque, la pelea cerrada. Aquí vimos cómo utilizó el jab después de un gran inicio de Tim Sioux, donde la derecha no se la podía quitar. Después vino el jab, toda la noche lo tuvo a distancia a Tim Sioux, y de eso le sirvió para coronarse campeón mundial del consejo y también de la organización mundial de boxeo. Ahora, ¿qué viene? ¿Será la revancha, como dice Samson Lukovic, su apoderado? O, porque ya la OMB dijo, vas contra el ganador, el ganador va en contra de Terence Crawford. Lo más probable, porque cuando vi que le regalaron los cinturones a Lukovic, a Samson, era el del consejo y el del entrenador que es padre de Fundora, ¿no? No había ningún cinturón de la OMB, quizá antes de ponérselo ya lo dijo, va, y ahí está, que Terence Crawford haga de las suyas y busque rival. Crawford, Spence que estaba en la arena, obviamente vendrán. Cuando ganas tienes la ventaja de las decisiones, pero obviamente todos nos vamos a quedar con la espinita de ver una revancha con Tim Sioux en una pelea limpia desde el sentido que no sea condicionada por un choque accidental, el antebrazo contra la cabeza, insisto, en un tajo descomunal. Hace tiempo que no veíamos una pelea tan llena de sangre de los dos lados, pero más, obviamente, de parte del australiano. Pues gran jornada para el boxeo mexicano, Berni, qué bueno que la pudimos desglosar. La siguiente semana regresaremos con más novedades del boxeo y seguramente ya calentando, porque en menos de un mes, Canelo Álvarez regresa a la actividad contra Jaime Munguía. Un abrazo, Berni. Nos vemos la próxima semana. Cuidate.